Música 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 Para ir de lo portadizo No puedo parar Con ese ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la banda sigue igual Y sigue saltando, salta los rivales Salte, 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 salte sin paladín Salte, salte, salta, salte sin paladín Salte, 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 salte sin paladín Salte, 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 salte sin paladín Por eso, tu cuerpo, volcándole el rey La salva que va a Higher su hexaginta Por eso Dios me verá laσda le sigue igual Y sigues saltando Saltamos y van a ir Saltan, 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 saltan el céu de Sci늘 Padre Se saltan, saltan, saltan el céu de Sci늘 Padre Se saltan, saltan, saltan el céu de Sinde Padre Se saltan, 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 saltan el céu de Sce늘 Padre Se saltan, letra y positivity ¡Suscríbete!